Estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que este fue un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el timbo Y buscará Ves que no hay dos sin tres Que la vida va bien Que no se detiene Que se llora O mi gente, ni aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Lleva un mes Quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya no sé Que el corazón que me haces Voy a pensar en mí Porque no puedo Continuar así siempre Perdiendo Quiero calmar la sangre que llevo dentro Lo ley, lo ley, lo ley Lo ley, lo ley Lo ley, lo ley Quise vivir, hay nada más, a mi manera